Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de PrensaLibre.com ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segmento deportivo de PrensaLibre.com y Todo Deportes. Cuando son las 17.30 horas, esto es lo más importante. El Barcelona ganó 2-0 al Real Betis sin brillantes y con un discreto partido. Aunque no pasó apuros para retener el liderato en su lucha por la liga con el Atlético de Madrid y el Real Madrid, frente a un equipo verdiblanco que jugó casi una hora con 10 por la expulsión del alemán Westermann en el minuto 35. El Barcelona que no perdían el Villamarín desde 2008 se lo jugaba todo en su visita al Estadio del Betis, al que saltó sabiendo que sus perseguidores en la pugna por el título de la liga, Atlético y Real Madrid, habían ganado ante sus partidos, lo que le obligaba a no fallar ante un conjunto verdiblanco ya virtualmente salvado. Previamente, ni Atlético ni Real Madrid se habían dejado puntos en sus partidos, gastados por el esfuerzo europeo en la Liga de Campeones, sacaron fruto ambos del potencial de sus plantillas. Tanto Diego Pablo Simeone en el palco por sanción, como Sinedine Zidane hicieron que sus equipos recubrieran su mínima distancia. Fue el francés Antoine Griezmann, ausente del once titular por las rotaciones, el que desatascó al Atlético y dio la victoria a su equipo por 1-0. Si Griezmann se erigió en el salvador rojiblanco, Gareth Bale asumió la condición de valedor del Real Madrid. El conjunto blanco plagado de no habituales sufrió para vencer en Anoeta y lo logró en los últimos minutos con un gran gol de cabeza del galés. El Real Madrid se mantiene en la lucha por el título y gana confianza para la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City. En la Bundesliga, el Bayern de Múnich tendrá que esperar para celebrar un nuevo título de campeón, tras solo empatar 1-1 en casa contra el Borussia Mönchengladbach este sábado en la jornada 32 y ante penúltima del torneo. Los bávaros dependían de sí mismos ya que una victoria les aseguraba matemáticamente un cuarto título nacional consecutivo. Con un empate podían ser también campeones, pero para ello necesitaban que no venciera el Borussia Dortmund, que arrolló 5-1 al Huesburgo, con lo que aplazó al menos una semana la fiesta moniqueza. El Borussia Dortmund se coloca ahora a 5 puntos de la cabeza, pero solo quedan dos jornadas para el final, 6 puntos en juego, por lo que el Bayern sigue teniendo todo a favor para conseguir su objetivo, empezando por el partido del sábado de la próxima semana en el terreno del Ingoslat noveno de la tabla. En la F1, el piloto alemán Nico Rosberg se hizo con la pole este sábado tras los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, que se disputará el domingo. El vigente líder del Mundial superó a los finlandeses Valery Bottas y Kimi Raikkonen. Rosberg firmó así la pole position número 23 de su carrera y la segunda de la temporada, tras la cosechada hace dos semanas en el Gran Premio de China, carrera que logró ganar al día siguiente. El alemán superó ampliamente a sus rivales, aventajando en siete décimas a Betel y en más de un segundo a Bottas. Esto fue lo más importante del deporte internacional cuando son las 17.30 horas. Reporto para Prensalibre.com y Todo Deportes, Juan Pablo Corado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!